Yes, I got my injection, so I lost my reflection, you're my only hope Hola bonitas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Jackie Hoy quiero compartir con ustedes mi canastita de maquillaje del mes de enero Y si bonitas, siempre voy a seguir haciendo mis canastitas mensuales Ya que esas canastitas la verdad que a mi me ayudan muchísimo a sacar mi maquillaje y a usarlo más Y si tu quieres hacer la canastita mensual, déjamelo saber Y tal vez el próximo mes de febrero podamos hacer un video juntas Así que si me puedes escribir por Facebook o por Instagram Y bueno bonitas, este mes quise sacar paletitas que no me aguantaba ya las ganas de poder utilizarla Y les voy a mostrar la primera que es la Lorac Mega Pro 2 Porque ya ha salido la 1, que esa no la tengo Pero sí, así es como se mira esta hermosa paleta Tiene muchos colores, yo soy fanática de la marca Lorac Y más que nada en las sombras y eso, la verdad que pigmentan muy bien La segunda paletita que no pude esperar a utilizarla fue esta que me envió mi amiga Yanny Y más que nada lo quiero utilizar por los iluminadores Que se me hacen súper súper preciosos Y este bronceador también muy hermoso Toda la paleta la verdad que me encanta Pero lo que más me llamó la atención fue definitivamente estos colores para iluminar el rostro La siguiente paletita que les quiero mostrar es esta de Too Faced Que es esta la, no sé la verdad es la rosadita Vienen de varios colores Este, la saqué más que nada por los colores estos que están por acá Se me hicieron súper bonitos y les quiero dar uso este mes La última paletita que quiero tratar de utilizar es esta Que es la Urban Decay y se llama Urban Vices La verdad que solo tengo la primera vice y no sé por qué Así se llama, ¿aigas? esta paletita Quiero utilizarla por estos colores que están preciosos Tiene negro, moradito, este precioso se llama Dope Y tiene un lápiz acá, así que esta también quiero utilizarla Bonitas, quiero pasar con ustedes Compartirles las bases que voy a estar utilizando Voy a estar utilizando esta BB Cream de Physicians Formula Que esta ya casi me la acabo Y la quiero utilizar muchísimo este mes Porque ya casi se me va a vencer Esta también, que me queda súper clara Parezco fantasma cuando me la pongo Es el Natural Beige Y la verdad que yo no soy Natural Beige Yo soy un poquito más warm Soy un poquito más oscurita Y no me gusta como se me mira Así que la tengo que mezclar Y esta también la voy a estar utilizando Primer de Elf Y que es el Elf Furless Face Primer Ya saben, siempre utilizar un buen primer Antes de ponerte tu base de maquillaje Eso va a hacer que te dure todo el día Quiero pasar bonitas a mostrarles algo Que la verdad que nunca pensé que me iban a gustar tanto Y les quiero recomendar también este producto Son estas, estas pestañas postizas De la marca Elure London Creo que se llaman Yo las miré en Cape Mart Y estaban bien baratas Estaban como a 5 dólares Estaban en oferta ese día que fui No me sé poner pestañas postizas Y con estas sí me las pude poner Se me hizo súper fácil Se me miraban súper naturales Me gusta es que me da un poquito más de No sé, se miran más bonitas mis pestañas Con estas pestañas postizas Este, no son bien largas Están como al tamaño de mis pestañas Como les digo Pero me hacen ver más llena Más full Más gruesa Se miran mucho más bonito Y la verdad que me encantaron Y se las recomiendo Si tú no te sabes poner pestañas postizas Estas son una buena, buena opción Y también porque bonitas Porque no pesan nada Son bien ligeritas No parece que tuvieras nada ahí En las pestañas Porque hay pestañas que son bien pesadas Estas no, la verdad Y la verdad que a mí tampoco No me gusta andar con ese gran pestañón ahí Que se mire de una cuadra Que son falsas No me gusta que se miren así tan, tan falsas Estas la verdad que les van a encantar Y se las recomiendo Hablando de pestañas y eso bonitas Quiero decirles que voy a estar utilizando Este pestañol o máscara de pestañas De la marca Hollywood Cosmetics se llama Supuestamente esta máscara es de té verde orgánico Pero bonitas Déjenme decirles que no soporto el olor Huele súper súper mal Huele como a químico Déjenme en los comentarios Ustedes tienen este pestañol Y huele así de mal No sé si tal vez sea nada más el mío Como la suerte que tengo Que siempre agarro algo y no sirve La brocha de esta cosa De este pestañol Está enorme Enorme Parece una de esas abejas Bumblebees No me gustó por eso Pero sí me gustó que me alarga las pestañas No me da volumen Pero sí me las alarga y me las deja en su lugar Ese es el que traigo ahora puesto Y como pueden ver Sí se me miran larguitas Y sí se me miran así como en su lugar No se me ha hecho para abajo el rizo Pero aún cuando me lo puse Sentía ese olor Que pasó un buen rato Como unos 10 minutos Para que ese olor se fuera Y eso no, 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 no No me gustó para nada Sí se mira que es buena Porque me alarga las pestañas y todo Pero no sé bonitas La verdad que No sé si voy a aguantar el olor de esta cosa Nunca había olido algo así He estado utilizando lo que son Estas otras dos pestañoles Esta de la marca Pearl Dice que es Te alarga las pestañas Y tiene aceite de argán Esta brocha está un poco también gruesita Pero larga Y esta me gusta para las que son Las pestañas de abajo Me gustan bastante Que es la Colossal Volume Express De Maybelline Que esto no la he utilizado tanto Así que quiero darle más uso Ahora voy a pasar bonitas A lo que son Les quiero mostrar esta paletita de De Bisú Que voy a estar utilizando Esta es la número 12 Y tiene colores así Súper neutrales Súper bonitos Y les quiero dar uso también Voy a estar utilizando también Este bronceador de la marca The Bomb Que es el Bahama Mamas Como puede ver Es un bronceador así Súper bonito Que lo quiero dar uso Porque lo compré hace poco Y no creo que lo haya utilizado De polvos para el rostro Voy a estar utilizando dos Este que es el corrector powder Tonificador corrector powder De e.e.l.f. Que es así nada más Un polvo traslúcido Y le quiero dar uso Este mes Y también le voy a dar uso A este Que es el de Tarte Que es nada más Un pequeño sample En el color medium Y de rubor Quiero utilizar este En especial Que es el de Estée Lauder Que es el Pink Kiss Satin Es satinado Y es bien bien bonito Este Es un color súper bonito Rosadito Ahí está Este color súper precioso Y la quiero utilizar De rubor Por supuesto Este mes Ahora bonitas Voy a pasar a los correctores Que quiero utilizar Este mes Y la verdad Es que Quiero estar Voy a estar utilizando Este de Maybelline Que es el H-Rewind Y este otro Que es de MAC Que es el NC40 Este es el Pro Longwear Y también lo quiero utilizar Más que nada Para los granitos Para los que son Los hermosos Labiales Bonitas Primero que voy a estar Utilizando Es este de Marc Jacobs Que es el Zoruch Algo así Y es un color Bien bien bonito Este está precioso Y le quiero dar uso El siguiente Que me quiero ya Definitivamente Terminar Porque aquel día Que estaba haciendo Un swatch Lo quebré todo Es este Y ya casi me lo termino Es en el color Moxie Este de la Moxie Get Ready De Bare Minerals Este es uno De mis Mega mega Favoritos En verdad Que este La yela Está súper Cremosito Bien Bien bonito Les voy a enseñar Es el de Jordana Que es el Mate Pretty Mate Pretty Este también También es bien Bien precioso Es este Que está acá Y como pueden ver También le quiero dar uso Este mes El siguiente Es uno de la marca Bisú Que es el 48 El empaque Es súper difícil De De abrir De la marca Bisú Y va a ser Este otro Que está acá Se parece a este Si ven Se parece mucho Aquí está Bueno se parecen Pero no son iguales Pero aquí hice un swatch Más grande El siguiente Es de Wet n Wild Y es el 906 de Wine Room Este es uno Precioso Precioso Que la verdad A mí me encanta Este color Es este Súper Súper Precioso El próximo Es este Que es de Pacifica Y este me vino En la Ipsy También voy a estar Ocupando las cosas Que me vinieron En la Ipsy Abajito les dejo El link De la bolsita Ipsy Por si gustan Mirar lo que me trajo El mes de diciembre Y este Va a ser El otro Que voy a estar Utilizando Que es De Pacifica Y está acá Es bien bonito Este color Este de la marca Voy a estar Utilizando Este que es De la marca Unique Javel La verdad Que no sé Este me lo regaló Mi amiga Katia De Perú Entonces es un color Así súper Súper Nude También Y aquí está El swatch Precioso Me encantó El último La vía Que quiero Abrir Porque Como pueden ver Está nuevo Nunca lo he abierto Es este Que es de NYX Ya lo he comprado Hace bastante tiempo Y ya quiero Utilizarlo Porque Ya como que Quiero utilizar Colores así Vivos Están utilizando Muchos colores Opacos Ocres Rojos Y siento que Ya es hora De utilizar Como un rosadito Así Fuchsia Y este Es un lip Este es un Soft matte lip cream Está por acá No sé si lo puedan ver Ups Está acá Como pueden ver Este es el rosadito Que en el tubo Se mira más intenso Pero acá No es tan Tan intenso Así que Se me hizo Muy muy bien Y también Lo voy a estar Utilizando Quiero terminarme Ya falta poquito Para que se termine Este delineador De la marca Milani Que me gusta mucho Nada más que se me Le destrabó Y este La punta Es como De un plumón Me gusta mucho Este delineador De Milani Este Si me cuesta Un poquito Hacerme la La colita Con este Pero De todas formas Tengo que darle gusto Otro que me gusta Bastante Y me gusta Porque es bastante Negro Como pueden ver Es este De Rimmel London Que es el Glam Eyes Professional Este no es así De plumón Este es como Más o menos así Pero la puntita También es bien Bien finita Y te ayuda muchísimo A crear tu línea De gatito Para delinearme Lo que es Adentro de los ojos Este Voy a estar utilizando Este En el color K01 Obsidian Que este Starlux Este es bastante Bastante oscuro Me gusta bastante No sé si lo puedan ver Es este de acá Bastante negro Me gusta bastante Así que le voy a dar uso Y también quiero Estar utilizando Este Que es Un lapicito Para Y este Me gustó mucho Para lo que es Este Cuando me hago la ceja Delinearme lo que es La Toda alrededor de la ceja Y ponerme la más perfilada Me gustó mucho Bueno Lo voy a estar utilizando A ver que tal me gusta Para los labios bonitas Voy a estar utilizando Estos Bueno Voy a estar utilizando Este color cafecito De Bisú También Para delinearme Los ojos Que es en un color negro Y wow Lo acabo de poner Y está súper 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 Suavecito Es este De acá Aquí está El de Bisú Y wow Está súper Cremosito Súper Suavecito La verdad Que me gustó Bastante Nada más Ahorita Al pasarlo Fue Bien Bien Pigmentado Me gustó Bastante Para los labios Voy a estar utilizando Estos tres Este Que es en un color cafecito En el color Mocha De Milani Este otro Que es de LA Girl Y es en un color Así como ocre Muy muy bonito Y por último Voy a estar utilizando Este que es el rosadito De modelo Co Rosberg Este también me vino En la Ypsi Wow Bonita Acabo de abrir Este Acabo de abrir Lo que es Este delineador De labios Que yo estaba pensando Que era de este color Rosadito Y que va a ser Mi sorpresa Que es como un color Así rosadito Palo Así bien Bien nude Bien Bien hermoso Y estoy como Súper mega Encantada Con este Yo pensé Que era rosadito Pero porque no No dice el color Nada más dice La numeración Pero no dice Nada más Así que yo pensé Que era rosadito Y no Es este color Precioso Que es como Un color nude Que me encanta Son mis favoritos Creo que esto Va a ser todo Espero que les haya gustado Mucho mi video Si fue así Darle un dedito arriba Suscribirse ahí abajito Brindarme su apoyo No olviden que me pueden seguir Por Facebook Instagram Y por Snapchat De vez en cuando Estoy ahí Activada Poniendo videitos Más que nada De mi vida diaria Porque la verdad Que no hago Muchas cosas interesantes Nada más Básicamente Siempre hago lo mismo Pero espero Que me sigan Por mis redes sociales Y estar un poquito Más en comunicación Y como les digo Si quieres hacer La canastita mensual Conmigo El próximo mes Hay que ponernos De acuerdo Para hacer el videito Juntas Así que déjamelo saber Y yo me despido Bonitas Las quiero un montón Besitos con Melita Y nos miramos Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.